Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti quisiera así Decirte que tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti yo no sobreviví Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí en mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío Necesito de ti tenerte junto a mí No te podré olvidar jamás